¡Hey! ¿Qué onda? Sean bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Y en esta ocasión vengo a darles el orden cronológico para leer la saga de las crónicas de Narnia, escrita por C.S. Lewis, que sin duda es una saga que está llena de fantasía, magia y considero que el autor sí lo logra transmitir. Esta saga literaria se conforma de 7 libros, pero el orden en que fueron publicados no es el orden cronológico, por lo que ahorita les mencionaré rápidamente los 7 libros en orden de publicación. Los 7 con únicamente un año de diferencia y queda de la siguiente manera. El León, la Bruja y el Armario, publicado en el año de 1950. Después El Príncipe Caspian, publicado un año después, o sea en 1951. En 1952 llega La Travesía del Viajero del Alba, para en el año de 1953 se publicó La Silla de Plata. En 1954 llegaría El Libro de El Caballo y el Muchacho, seguido por El Sobrino del Mago, lanzado en 1955 y que sin duda es mi favorito. Y ya por último, pero no menos importante, llegaría en 1956 el de La Última Batalla. Pero ese no es el orden cronológico, por lo que queda de la siguiente manera. En primer lugar quedaría El Sobrino del Mago, aquí vemos la creación de Narnia. También a los primeros niños que descubren esta tierra mágica, gracias a unos anillos mágicos. Que curiosamente el niño que viaja a Narnia es Diggory Kirk, es el mismo anciano que vemos en El León, La Bruja y el Armario, quien les da asilo a los 4 hermanos Pevency. Ya de ahí les sigue El León, La Bruja y el Armario, en donde vemos a los 4 hermanos Pevency entrando a Narnia, que se encuentra en un invierno profundo, que ya lleva más de 100 años, todo esto provocado por la bruja blanca Jadys. Después continúa el libro que lleva por título El Caballo y el Muchacho, que se centra justo en la época en que los 4 hermanos Pevency se encuentran reinando en Narnia. Aunque aquí en esta historia ellos no son los protagonistas, hacen como una especie de cameo, o forman parte más bien de los personajes secundarios, que este libro es considerado algo así como un spin-off. Seguido por el libro de El Príncipe Caspian, en donde volveremos a ver a los 4 hermanos Pevency viviendo en Londres, y pues volverán una vez más a Narnia para ayudar a Caspian, para que sea el verdadero rey de Narnia, luego de que su tío el rey Miras ha usurpado el trono. En este libro sería ya la última vez que vemos a Peter y a Susan regresando a Narnia, pues ya han crecido lo suficiente. Llegando así al libro de El Viajero del Alba, en donde únicamente regresan a Narnia, Edmund y Lucy, pero también se suman a esta aventura su primo enfadoso Eustace, que es muy malcriado la verdad, que sin duda es uno de los personajes más odiados de este libro, en donde también aquí ya vemos a Caspian reinando en Narnia, y que se enfrentarán a muchísimas cosas oscuras. Continuando con el libro de La Silla de Plata, en esta ocasión solo regresa Eustace a Narnia, junto con una de sus compañeras de clase, Jill Paul, que serán parte fundamental para poder rescatar al hijo de Caspian, quien lleva desaparecido ya muchos años y que nadie ha logrado dar con su paradero. Y ya por último sería el libro de La Última Batalla, en donde veremos a personajes de los 6 libros anteriores, con de verdad mucha emoción en cada una de las páginas, considero que es una muy buena conclusión, que sin duda deben ser leídos. La verdad también son muy cortitos, de hecho en 3 días te podrías leer un libro, y en un mes o menos incluso ya te podrías haber terminado los 7 libros. Aclaro ya en mi humilde opinión como fanático de las películas que produjo Disney, y fanático de algunos de los libros, si tiene sus errores, siento que en algunas partes son algo aburridos, y es que el autor especifica mucho una situación de poca relevancia y lo cuenta con lujo de detalle, mientras que otras situaciones muy importantes, que son momentos claves y parte clímax de la historia, los narra muy rápido. Pero pues es una saga que vale la pena de leer, de darle ahí un vistazo, de darle la oportunidad con el libro de El Sobrino del Mago, considero que es un buen inicio. Estos libros dan mucha paz, tranquilidad, son muchas emociones las que te transmiten, incluso juegan también mucho con la nostalgia. Y prácticamente eso es todo por el video de hoy, espero que les haya servido muchísimo, y que lo compartan con aquellas personas lectoras, y para que los adentren a este mundo fantástico de Narnia. ¿Tú ya has leído los libros? ¿Cuál es tu favorito? Déjame aquí abajo en los comentarios todo lo que piensas sobre esta saga, y si es la primera vez que aquí andas observando mi contenido, te invito a que le des clic en el botón donde dice suscribirse, es gratis, no cuesta absolutamente nada, activando también la campana de las notificaciones, y seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como El Mundo de Jera, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, y yo lo estaré viendo en la próxima, en el siguiente video. Adiós.